Amables televidentes de noticias, hoy tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información de San Andrés y de Providencia. San Andrés contará para 2014 con 75 mil millones de pesos adicionales al presupuesto general de la nación, los cuales fueron logrados por gestión del parlamentario liberal Jack Hostin Haller. El dirigente pues le explicó a noticias hoy, los pormenores de para qué servirán estos recursos que están adicionales a lo presupuestado por el país. 75 mil millones, adicionales a lo que estaba ya presupuestado en la regionalización para San Andrés. Esto suma por parte de la nación 245 mil millones, es un cuarto de billón, está discriminado de la siguiente manera, hay 30 mil millones para educación, se puede asegurar el tema de las becas con 7 mil 500 millones, todavía estarían sobrando alrededor de 22 mil 500 millones en proyectos de educación del departamento, hay 15 mil millones para la pesca, es una promesa que le hice a los pescadores y ahí está. Esto puede servir no sólo para mantener a los pescadores pescando, sino para acercarlos al sector turístico, que sería importante para su economía, sacarlo de ese método arcaico en que ellos pescan, modernizarlos un poco y darle un futuro a su familia. Hay 12 mil millones para el crédito, esto es proyectos que pueden ser cofinanciados con esos 12 mil millones, si usted tiene un rubro para cofinanciación puede conseguir 120 mil millones más o mucho más que eso, hay 12 mil millones para proyectos varios, hay 6 mil millones para asegurar el subsidio de transporte de los turistas y de los residentes a Providencia, así que eso redondea un buen paquete que se sacó del presupuesto general de la nación, se metió en el regionalizado y fue la única región que aumentó su presupuesto en este presupuesto 2014. ¿La ejecución estará sujeta a la subcuenta a través de la Agencia Nacional de Gestión del Riesgo o será de manera directa junto con el presupuesto general? Se la sacamos a la subcuenta de gestión del riesgo y la metimos a una cuenta que se llama Departamento Archipelado San Andrés Provincia de Santa Catalina. Esto va contra proyectos tanto del Gobierno Nacional como del Gobierno local, lo hace más ágil, lo hace además que no está sujeto a un proyecto ya presentado anteriormente. Hay que además decir que el presupuesto local del departamento también son 250 mil millones, lo que va a hacer que el próximo año haya una inversión o un presupuesto general del departamento de medio billón de pesos, 500 mil millones de pesos, que es el presupuesto más alto en la historia del departamento, nos da el PIB más alto de Colombia por aportes de la nación, así que yo creo que es un momento muy importante, hay que ajustar que se haga una ejecución muy ágil de este presupuesto para que tenga un efecto positivo en la comunidad. Se espera que con estos recursos San Andrés pueda contar con más y mejores obras de infraestructura para la población, así como garantizar los recursos que se requieren para continuar los procesos de fortalecimiento de la educación superior para los jóvenes de San Andrés. Para Noticias Hoy les informó Félix Alberto Heredia Jiménez, pausa comercial y continuamos con más información en Noticias Hoy. El Procurador General de la Nación dirigió aquí en San Andrés un conversatorio sobre ética pública, en la cual la comunidad técnica de San Andrés tuvo la oportunidad de expresarse ante el jefe del Ministerio Público, donde puso de presente falencias en cuanto al control de los temas que tienen que ver con protección al medio ambiente y protección a la minoría étnica para los raizales. Sobre este particular conversamos con el representante de la minoría étnica del país, con el doctor Carlos Bryan. ¿Qué le parece usted al concepto que se manejó frente al Procurador General de la Nación? Bueno, básicamente el concepto que se manejó frente al Procurador de la Nación no es nada que no sea incluyente, simplemente es una exigencia que está haciendo una comunidad de que se le respete algo consagrado en la Constitución, como que en San Andrés los idiomas oficiales son inglés y español y considero procedente, pero la única recomendación es que está más en manos de la propia gobernadora implementar eficazmente el tema del bilingüismo en el departamento a partir de sus propios actos, a partir de que los documentos salgan en forma bilingüe de parte de la entidad y eso construye una política del bilingüismo y automáticamente obliga a los ciudadanos a entrar en ese proceso. Y algo que sí tengo bien claro y definido es que si alguien quiere aprender inglés en este territorio son los pañas, entonces al obligar a que sea inglés los más beneficiados van a ser los pañas porque vamos a tener una comunidad totalmente pluriculturista y bilingüe, efectivamente como debe ser hace muchos años y que han estado en mora de asignar los recursos respectivos para esta implementación. Doctor Brian, en este momento se pone presente un concepto de ética pública, ¿ese espacio cumplió con las expectativas de la gente frente a este tema? ¿Usted tiene toda la oportunidad de participar ahí? Bueno, básicamente participé un rato en torno a temas puntuales como una falta de supervisión por parte de planeación departamental hacia las obras en construcción y proliferación de las licencias que expiden. La planeación departamental no puede simplemente expidir una licencia y desentenderse del seguimiento a los procesos constructivos. No quiero que aquí, mañana o futuro, tengamos una desgracia como la acontecida en Medellín y que tengamos que vivir sobre las desgracias para poder actuar. La Secretaría de Planeación debe tomar una posición más activa, mucho más de seguimiento a lo que realmente están firmando y aprobando dentro de sus respectivas licencias. No estar en una posición coercitiva al final o post o de control posterior, sino hacerlo previamente cuando se puedan corregir las falencias. Y sobre todo en las estructuras metálicas que se están construyendo en el departamento porque estas estructuras metálicas llevan una soldadura a las cuales tienen que tener unas condiciones especiales de tipo cordón y cumplir con unas especificaciones técnicas cuyos ensayos no tengo claridad de que no se están ejecutando. Y el segundo punto en torno al tema del control es exigirle al Procurador que en los grandes contratos e inversiones sociales que está haciendo Colombia en el territorio sea tenida en cuenta la ingeniería local, que aquí en el departamento nosotros no podemos seguir convirtiendo a nuestros ingenieros en maestros de obra y a los maestros de obra en ingenieros. Continuando con todas las noticias que se desprenden de la reciente visita del Procurador General de la Nación, conversamos con el Sala Anticorrupción Leandro Pájaro Balcero. Preguntarle, Sala Anticorrupción, hay opiniones divididas en torno a este conversatorio sobre ética pública. ¿Cuál es su contexto, la efectividad de este espacio académico en San Andrés? Bueno, primero que todo y antes que nada hay que resaltarles el marco del respeto y de civilidad como se desenvolvió la cosa, lo que caracterizó a los asistentes y representantes de la comunidad San Andrésana. Las denuncias, el debate, los argumentos fueron casi en su mayoría fundamentados, aunque hubo unos mal dirigidos, pero en resumen fue altamente satisfactorio. Lo que hay es que hacerle seguimiento, como a todos los debates públicos sobre el interés público y social, lo que hay es que comprometer y que se cristalice, se realice, se concrete a través de la Procuraduría Regional de aquí la conformación, la llegada de esa comisión que va a estudiar el respeto y la vigilancia por los derechos del grupo étnico, segundo el respeto al principio de autonomía administrativa y también, aunque ya yo me adelanté, que lo oficié a la señora Procuradora y que él dijo que lo reconfirmó el señor Procurador, que el señor Procurador General de la Nación, todos los procuradores delegados tienen la facultad para sentar en una mesa a todas las entidades del orden, tanto nacional como el orden local, para dirimir sobre diferencias en la prestación de un interés público y social. Repito, yo la semana pasada le hice una solicitud a la señora Procuradora para que se instale en la sala de junta de la Gobernación o en su despacho a todas las entidades del orden local para la protección y garantizar el desarrollo armónico de todos los niños y adolescentes de las islas, no sea que vayamos a incurrir en los desfases que están aconteciendo a nivel nacional, como es el caso del niño que roció con gasolina, otro menor para arrebatarle una bicicleta a la otra niña que mandó a asesinar a otro muchacho, no son noticias inefables, aberrantes, que nadie quisiera reproducir y queremos fregar en eso, más aún que los medios de comunicación parece que el único talento, el único interés que tiene recordarnos es esa persona nefasta que tanto daño le hicieron a la sociedad colombiana como Pablo Escobar, el mexicano, los hermanos Cataño, etcétera, no necesitamos que nos lo sigan recordando para que no sean íconos y modelos ante las nuevas generaciones, ¿qué sociedad vamos a construir entonces? Entonces estamos en esas dos aristas, esperando la conformación de la comisión, de la comisión para hacerle seguimiento al respecto a las pretensiones del grupo Nico Reysal y a la vigilancia por parte de la Toda Autoridad, el cumplimiento estricto del Código de la Infancia y la Adolescencia, el artículo en la ley 1098 de 2006. Continuando con todas las noticias de San Andrés y de Providencia, el Gobierno Nacional, coordinado por la Secretaría del Interior, sigue con la distribución de papas en todos los sectores populares de San Andrés, garantizando que estos recursos lleguen preponderantemente a personas que han sido damnificadas por la ola invernal en la cabecera municipal. Sobre este particular, nos cuentan los pormenores, la propia gobernadora del departamento, Auri Guerrero Bui. Sí, el Gobierno Nacional en ese apoyo, en el paro que se generó, hizo el compromiso de comprarlo a la producción de papa para garantizar la movilidad de los recursos para los paperos. Y ha mandado, a partir de ayer, para ser repartido entre las personas que han sido afectadas por los diferentes fenómenos naturales o la invernal, y un segundo grupo, las personas que pertenecen a Familias en Acción, y a toda esta población que está siendo atendida en los diferentes programas que tiene el Gobierno Nacional. Ayer se hizo la distribución en el sector de San Luis, hoy seguirá la doctora Emiliana, creo que en el sector de La Loma, y pasarán luego al sector concentrado en Natania, porque allí se piensa atender a las personas de los sectores de Bacru, Parte Baja, y toda la comunidad de ese entorno. Pues parecerá, y algunos dirán, papasola, ¿para qué? Pero es una forma también de corresponder a la responsabilidad asumida por el Gobierno Nacional, con otras personas afectadas por las circunstancias de afectación económica o de desarrollo social que se presentan en el país. Así que, puré de papa, papa a la criolla, papa a la francesa, papa como sea. Pero aprovechemos este recurso, repartámoslo también entre nosotros, así como Colombia ha sido grande y ha contribuido con nosotros, y hemos sentido la solidaridad, utilicemos ese mismo concepto solidario para trabajar con los paperos de Colombia. La función de distribuir este tubérculo en los diferentes sectores populares de San Andrés le corresponde a la Secretaría Social, encabezada por la doctora Emiliana Bernadette Stevenson, quien dirige cada una de las acciones de reparto en los diferentes barrios de San Andrés. Ayer avanzamos con el sector de San Luis-Zone Bay, de los damnificados que teníamos registrados en la base de datos. Hoy estamos avanzando hacia el sector de Bacru, con Serranilla, Natania, Schoolhouse, etc., toda esa área, para entregar cerca de 150 bultos de papa y continuar con el proceso de algunos otros registros. Y hemos acordado con el delegado de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo a atender las demandas para mujeres cabezas de familia, la población adulto mayor, algunas organizaciones como el Ancianato, como Bienestar Familiar, donde está el comedor comunitario, etc., el Centro Especial Orange Hill, y algunas organizaciones de carácter social y solidarios que queremos que también este beneficio les llegue. Creo que ha sido una acogida muy buena por parte de la comunidad, es una ayuda del Gobierno Nacional, y creemos que vale la pena que se distribuya equitativamente entre todos los diferentes sectores de la comunidad. Otro tema que está candente, que está desarrollándose por estos momentos, tiene que ver con la distribución gratuita de 24 toneladas de papa, que fue ordenada por el Gobierno Nacional a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo con la coordinación de la Secretaría Social del Departamento. ¿Qué está pasando, San Anticorrupción, con estas papas? Sí, he recibido muchas consultas por parte de personas danificadas y de los tratos uno de que no la quieren recibir y que porque ellos eso no es lo que va a satisfacer sus pretensiones de danificados. Y esto no tiene absolutamente nada que ver. Estas papas las compró el Gobierno Nacional ante un reclamo justo de los papicultores de todo el país porque estaba en la venta de su producción. Era mucho más bajo que el costo en que ellos asumían. Entonces el Gobierno, acogiendo ese llamado, compró esas papas para que ellos no perdieran la plata. Si los danificados no reciben la papa, se van a pudrir y eso sería un pésimo ejemplo y una gravísima imagen por parte de la comunidad consumidora de las islas. Mira, la papa no significa que con eso le vayan a pagar todos los daños. Las demandas y las denuncias que se le han presentado a la Comisión Nacional de Prevención y Extensión de Riesgo es otra cosa muy diferente. Reciban la papa ante que los políticos vayan a utilizarla como pretexto porque ya se lanzaron al Agua Patos anunciando su campaña electoral. Se vayan a parar de eso y le vayan a exigir votos en contraprestación de estas papas. Estas papas la envió el Presidente de la República. Por favor, no las dejen que se vayan a perder. Recuerden que hay grados de subnutrición en las islas y hay déficit en la seguridad alimentaria de las islas. Vayan y reciban las que no lo comprometen a nada y ustedes no están renunciando a ningún derecho por eso. Arcoiris tiene regalos de bendición para toda ocasión. Biblias y libros que impactan y cambian vidas. Cojines, peluches, chocolates y tablas con mensajes. Vasos, álbumes para toda ocasión. Lapiceros, agendas, música cristiana en todos los géneros. Cofres, llaveros, cajitas de promesas. Además, bolsas, afiches, tarjetas para toda ocasión. Arcoiris, Avenida 20 de Julio. Se vende o se alquila bodega y terreno con más de 2.600 metros cuadrados ubicado en el sector de Bahía Juque. Antiguas plantas de ElectroSan, vía San Luis. Interesado, por favor, llamar al teléfono 512-8084 y 512-8024. Para mayor información, diríjase a las oficinas de Edas en la isla de San Luis. Droguería New Pharma, medicamentos en general, inyectología y toma de presión. Servicio domicilio en el 513-3721. Y ahora, contamos con el nuevo servicio domicilios hasta el municipio de Providencia y Santa Catalina. Usted nos llama e inmediatamente le hacemos llegar su pedido. Estamos ubicados en nuestra nueva dirección, Avenida 20 de Julio, número 450. Somos una empresa raizal con vocación de servicio para toda la comunidad. Con estas notas, amables televidentes, concluimos nuestra tarea informativa por el día de hoy, dando nuestros agradecimientos especiales a la firma Almacén Los Dos y a su tradicional marca Alberto Veo 5. Alberto Veo 5, visita a los presentadores en Noticias Hoy. Muy buenas noches. ¡Gracias!